Ah, querían saber cómo se hace ciencia, ¿no? Primero que nada, una taza de café. Oye, buena idea. Aunque no debe ser cualquier taza de café, tienes que saber prepararla bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, también está bueno, ¿eh? ¿Sí que no hay un camino único para hacer un buen café? Aunque hicimos el café de maneras diferentes, lo importante es que los dos saben rico. Aunque claro, hay cosas que hicimos igual para hacer nuestra taza de café. Como, por ejemplo, calentar agua y utilizar café molido. Pues es que para hacer cosas de primera calidad o deliciosas como este cafecito, existen varios caminos en realidad. Así que llegamos al punto que queríamos tratar contigo. ¿Por qué es tan famoso el famoso método científico? ¿Será que la ciencia es la única donde hay una excepción y los científicos tienen que seguir una serie de pasos para poder hacer ciencia? ¿Saben qué? ¿Por qué no me acompañan a 1898 para preguntarle cómo hacía ciencia la mismísima María Slodowska? O mejor conocida como Marie Curie. Vamos a ver que yo... Y ya llegamos. Miren nada más quién está aquí. ¡Qué onda, Marie! ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues básicamente venimos aquí a quitarte un momento. Sé que estás seguramente súper ocupada, pero queremos saber cómo es que estás haciendo, pues, la ciencia. ¿Qué haces aquí? ¡Ay, la ciencia! Pues verás, están pasando cosas increíbles ahorita mismo en París. Están habiendo muchísimos descubrimientos, como por ejemplo el que acaba de hacer el profesor Henry Becquerel de los polvos de uranio, que encontró que emiten energía invisible. Y he estado haciendo varios experimentos con mi esposo Pierre, donde vemos que si cambiamos las condiciones de presión o de temperatura, no cambia la energía que emiten. Esto quiere decir que es una propiedad atómica y no molecular, lo que cambiaría por completo lo que se piensa hasta ahora del átomo. Pero aparte, he estado hablando con amigos míos, como George Saniac, y él está estudiando otros rayos, y entonces se parecen mucho, y quiero ver qué posibilidades hay de combinar estos experimentos, de agregar sus interpretaciones. A ver, espera, creo que aquí tenía otra cosa. Sí, o sea, Henry Becquerel decía que esta cosa absorbía luz, y que por eso emitía después energía, pero yo ya probé con otros experimentos que eso no era cierto. Entonces, todo eso estoy haciendo aquí. Ok, ok, ¿y cómo sabes cómo qué hacer después, qué hacer antes, qué prosigue? ¿Cuál es tu camino, digamos? Lo que queremos saber. ¿Mi camino? Pues, no tengo uno, tengo varios como te mostré. O sea, depende de cuál, en qué estado. Como te comentaba, unos apenas son ideas de mis amigos. Otros, pues ya hicimos experimentos, si los resultados nos están llevando a otro camino del que esperábamos, pues a otros falta mucho, porque todavía no sabemos lo que nos va a dar de resultado. Entonces, creo que no hay un camino. Pues, ok, ok, ok. Bueno, ya no te quitamos más. Gracias. Y recuerda... Bueno, ve a un médico. Solo te puedo decir eso. Gracias por todo, y nos vemos. Bueno, amigos, pues ahí lo tienen. Esta fue Marikuri. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo con Marik? Pues, bien, pero no sé, no me platicó como lo que yo esperaba. O sea, lo que me platicó fue algo como un proceso como todo desordenado. Yo esperaba que me diera una lista clara de cómo hacer ciencia. Mira, pues para empezar estaba trabajando muchas hipótesis, que cambiaban conforme hacía experimentos, o que también surgían de la nada a partir de conversaciones con otros colegas. Y bueno, tampoco es como que anotar así detalle a detalle qué hacía en cada uno de sus experimentos como para que alguien más lo pudiera repetir. Pero lo que sí noté fue esto. Todo lo que proponía tenía que tener una explicación. Bueno, pero estamos hablando de 1898. Era una época muy diferente y era solo una científica. Deberíamos de preguntarle a otros científicos actuales sobre este famoso método y tal vez ellos nos den una visión más clara. Oye, suena chido. Pues vamos. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Del método científico convencional? Ya casi no me los acuerdo porque no los aplicó mucho lo que digamos. ¿Me podrías decir cada paso del método científico? Sí. Bueno, el primer paso siempre es hacer observación. y no me acuerdo. ¿Nos podrías decir cuáles son los ocho pasos del método científico? Los ocho pasos del método científico. Bueno, vamos a ver. Observación. O sea, uno observa. Probablemente se me olviden muchos. ¿Cuáles son todos los pasos del método científico? Clásicamente el método científico empieza con una observación donde vemos la realidad de algo que nos llame la atención. A partir de la observación surgen dudas. En el colegio era muy estricto. En la realidad, claro, mucho más flexible. Involucra muchas más herramientas modernas, mucho más el uso de computadores. ¿Los pasos exactos que definen el método científico? Pues, no. Creo que no hay un método científico definido como tal, como una serie de pasos. No vamos en una serie de pasos tan definidos, ¿no? Como que primero observar, luego crear una hipótesis, luego experimentar y luego comprobar, ¿no? O cotejar. No es algo que ocurre en ese orden. A todos nos gustaría tener una receta sencilla para hacer ciencia. Pero como pudiste ver, ni los mismos científicos recuerdan esos pasos. Esto es porque no existe un solo método para hacer ciencia. Lo que se busca es encontrar un camino que resuelva la pregunta de interés. Uso muchas bases de datos. Trato de conseguir datos que estén disponibles públicamente o a través de acuerdos con organismos ya sea gubernamentales o no gubernamentales y uso esos datos para responder preguntas. Trato de buscar información para responder esas preguntas pero en la medida que voy analizando los datos que voy consiguiendo a veces surgen otras preguntas y por ahí se desvía un poco de lo inicial porque muchas veces no tenemos toda la información necesaria para poder responder todas las preguntas que quisiéramos pero a su vez cuando estamos analizando las cosas por ahí encontramos relaciones que por ahí son distintas a las esperadas con las que nosotros creíamos entonces seguimos ahondando en eso. Es un poco de intuición en el sentido de que uno cree que puede llegar a algo interesante que sea digno de publicación a veces no lleva a ningún lado y uno está muchísimo tiempo tratando de trabajar en algo y contarle una respuesta a algo que por lo menos con los datos que uno tiene no puede responderla entonces termina descartando todo ese trabajo que uno hizo y volviendo para atrás y reformulando la pregunta y buscando nuevos enfoques y alternativas pero es mucha intuición y bastante prueba y error. Se hace ciencia como con ideas con mucha tenacidad ganas de hacer las cosas se hace ciencia leyendo mucho hablando con pares científicos se hace ciencia colaborando la ciencia es ser paciente estar ahí teniendo levantándose todos los días queriendo hacer las cosas y bueno al final creo que el trabajo duro paga porque bueno finalmente logré establecer como las colonias de los insectos y empezar a hacer mis experimentos y creo que pues eso es como lo que más me llena poder responder las preguntas científicas que tengo así haya tenido que pasar dos años comiendo insectos es un híbrido entre diseñar y realizar experimentos y complementarlo con análisis de datos revisión de literatura reformulación de proyectos replanteamiento de ideas conforme se van analizando los datos y al día siguiente corre otra vez más experimentos más reanálisis constantemente definitivamente uno trabaja en un equipo entonces hay dentro del equipo personas que tienen facilidades para otras cosas puede que haya personas que tienen mucha facilidad para análisis de datos y otras tienen mucha facilidad en nuestro campo para toma de imágenes para análisis en computadoras etcétera entonces normalmente lo que tratamos de hacer es de mantener conversaciones activas entre todos entonces siempre es muy importante al menos una vez al día al menos en algún momento entre semana nos reunimos todos dentro del laboratorio una hora en la cual conversamos de nuestros proyectos entonces existe una retroalimentación muy positiva entonces hay críticas constructivas sobre el proyecto qué cosas se le podrían mejorar qué cosas tal vez pasamos por alto y no estamos viendo y también existe mucha colaboración amistosa entonces tal vez podemos tener ideas nuevas para otros proyectos que ya existan tal vez nacen nuevos proyectos de una combinación de ideas entre ambos entonces hay que mantenerse abierto y dispuesto a escuchar ideas y de formular nuevos proyectos entonces partimos de esta pregunta biológica donde que no ha sido contestada aún y ahí elaboramos una serie de hipótesis que decimos por qué más o menos por dónde queremos por dónde creemos que va la respuesta a esa pregunta y a partir de eso testamos esa hipótesis también mi área involucra mucha exploración la genómica que es muy moderna y que se basa muchísimo en el poder computacional como tenemos este poder computacional podemos realizar muchos análisis exploratorios que nos permiten levantar nuevas hipótesis entonces se tiene dos aspectos un aspecto exploratorio y un aspecto más de testear esas hipótesis en particular la colaboración es extremadamente importante en la ciencia del día de hoy el conocimiento que tenemos es el trabajo de muchos muchos científicos a veces las noticias destacan a uno en la historia hay como ciertos nombres que sí hicieron extremadamente muchas contribuciones a la ciencia pero la mayoría del conocimiento que tenemos ahora es por el esfuerzo colaborativo de mucha mucha gente en todo el mundo es un camino que tiene muchas muchas formas de atacarlo todo empieza pues leyendo lo que han hecho otros entonces tenemos que leer artículos tenemos que pues ir a conferencias hablar con otros científicos que han hecho otro trabajo para saber de dónde estamos partiendo destilar una idea de todos esos datos una idea que nos permita avanzar en el entendimiento de estos fenómenos generalmente es un proceso muy borroso donde al mismo tiempo que estás observando estás creando tu hipótesis y esa hipótesis se puede modificar en el instante siguiente antes de que llegues a hacer un experimento no es una serie de pasos tan definidas sino que es como que una actividad donde todo está mezclado como puedes ver lo más importante no es que sea un solo camino sino que sean varios pero que cumplen con las mismas cualidades por ejemplo que alguien más lo pueda repetir y llegue a los mismos resultados o que existe una conexión lógica entre lo que se plantea lo que se espera que pase y lo que explica qué pasó y que ese camino no se utilice para resolver temas que no le competen a la ciencia como son cuestiones éticas estéticas o morales yo soy Raiza Pilar reportando desde la tierra y yo Berni Bastien y esto fue Planeteando un saludo